100 microempresas michoacanas productoras de alimentos procesados, textiles y bebidas embotelladas serán beneficiadas con una inversión de 965 mil pesos a través del programa Crea tu Marca, el cual es un esquema integral con el que lograrán alcanzar estándares de comercialización a nivel nacional e incluso internacional. Lo anterior se dijo durante la presentación del programa, donde el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, mencionó que la competitividad permitirá entrar a la globalización económica y comercial. Ya no se trata de competir con otros estados, sino a nivel internacional y para ello trabajan en una mayor vinculación con todos los sectores productivos para que con base en sus necesidades instrumenten programas como Crea tu Marca y de igual manera coordinarse con la academia para que se forjen perfiles profesionales. Los beneficiarios recibirán consultoría gráfica, la cual realizará una revisión y readaptación de logotipos, así como un diseño de etiqueta y tabla nutrimental. Además, se efectuará un análisis de laboratorio que incluirá el estudio bramotológico, la determinación de vida en anaquel, volumen de alcohol y determinación de fibras textiles, así como la mejora del producto en base de las recomendaciones que emitirá el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Al concluir el programa, contarán con el código de barras que será tramitado ante AMESE GS1 México, proceso en el que SEDECO los acompañará en todo momento. Les otorgarán el primer lote de etiquetas bajo la normativa para comercializar sus productos a través de un esquema de promoción con el cual se vincularán con cadenas comerciales para impulsar el consumo de los productos involucrados en el programa. De manera inicial, participarán empresas de Morelia, Sinapecuaro, Queréndaro, La Guacana, Cualcomán, Charo, Uruapan, Zamora, Pátzcuaro, Siracuaretiro y Zitácuaro.